Hola chicos hoy voy a enseñar como hacer tu personaje un anime pues van a google y buscan anime una chica o chico para pintar y toman una foto a una de esas opciones tengan una foto de su personaje y pongan una segunda capa con la foto de tu personaje pongan sus colores y píntalo y ya y 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